Primero daros las gracias porque si yo no fuera ponente estaría durmiendo la siesta, ¿eh? O sea, que esté aquí tiene que ser valorado. ¿Vale? Bueno, soy José Manuel Pereira, aunque algunos me conocen... Bueno, ¿habéis visto ya la charla alguno? Levanten las manos quien haya visto la charla. Ellos vienen obligados porque si no los despido, pero... Soy José Manuel Pereira, algunos si me seguís en las redes me conoceréis por JM Pergar. Esto es un problema porque el marketing personal se me fue de las manos, ya nadie me conoce por mi nombre, pero a mi madre le gusta que lo diga. ¿Vale? Esa foto la tengo ahí con el cuello gordo porque me parezco a Jake Wharton, tengo el cuello de la misma empregadura que él. Con un poquito de suerte, los mismos me confunden por eso, porque por programar no, ¿vale? Soy Android Tech Click en Jopantalen, esto quiere decir que muevo tareas y gestiono prioridades de tareas y leo mucho código, ¿vale? Esta gente me trolean mucho y me dicen que ahora soy programador teórico, ¿vale? Y también soy organizer del GDG de Madrid y antes lo era de Barcelona y tal. O sea, yo os animo mucho a meteros en la comunidad, compartid las charlas si podéis o animad a amigos vuestros que las deis porque si estoy donde estoy hoy es gracias a la comunidad, ¿vale? Se preguntaría un poco el porqué del título de la charla, ¿vale? El título de la charla viene por una razón muy sencilla. Y es que nosotros cuando nos ponemos a programar y nos vemos nosotros mismos desde fuera en tercera persona, nos vemos allí en plan como Neo, tecleando, sin darle nunca al intro, porque las películas meten comando sin darle al intro. Estamos allí a tope con la copa. Pero es mentira, nosotros cuando llegamos a un proyecto la mayoría de veces lo que nos dedicamos es a barrer mierda, ¿vale? O sea, llegamos allí y empiezas a echar cosas para afuera o para tu compañero o para otro equipo, ¿vale? Eso es lo que hacemos normalmente. Entonces el enfoque de cómo voy a explicar la arquitectura o la implementación que tenemos nosotros de Clean Architecture va relacionado un poco con esto. Vamos a partir de una mala base y a base de barrer vamos a conseguir la arquitectura que queremos, ¿vale? Bueno, estamos contratando, en Job and Talent tenemos un objetivo claro, que es solucionar el paro en este país. Como no lo conseguimos con la plataforma, lo vamos a conseguir contratando otros programadores, ¿vale? Entonces, este es el equipo actual de Android. De hecho, la foto ya está casi desfasada. Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo, pero íbamos a poner aquí una silueta negra. Pues, si alguno, estamos contratando tanto gente de Android, de backend, de Ruby, de Java, frontend y seguirá creciendo, aunque ahora mismo a lo mejor en algún perfil esté cubierto, seguro que los equipos van creciendo. Si os interesa, os metéis en Job and Talent, que es una plataforma para buscar trabajo, la verdad, de calidad. Me gusta comparar Job and Talent con el Tinder del trabajo, ¿vale? Tú entras allí, vas macheando trabajo, con suerte un trabajo machea contigo también. La diferencia con Tinder es que Tinder cuando encuentras pareja, tu pareja te da trabajo, pero no cobras. Aquí con un poquito de suerte cobras, ¿sabes? Dinero, quiero decir. Vale, vamos ya al asunto en cuestión, que es por lo que estáis aquí, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Me vi obligado a poner esta en live porque no podía hacerlo yo. Vale, como seguro habéis escuchado mucho, nos ultra-gepeamos todos los años y sale algo nuevo. Esto es muy común en Frontend, en Javascript, ¿no? Dice una leyenda urbana que si tú te vas a Google, pones una palabra aleatoria, como puede ser catacroker, y le pones JS al final, aparece un framework, ¿sabes? Esto así, de hecho yo tengo una idea, la voy a compartir con ustedes porque no tengo tiempo, ¿vale? Yo estoy metido en mucho fregado y no me da tiempo, pero si hacéis un generador automático de frameworks de Javascript, os hacéis rico, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hagáis las cosas porque sí, porque están de moda, porque yo lo valgo, ¿no? Que es lo que diría el eslogan de L'Oreal, sino que seáis críticos, ¿no? Que digáis, tengo un problema, este framework, esta solución, soluciona mi problema, no lo hagamos simplemente porque está de moda, o porque un tío con poco pelo, pero con un acento que te caga y con mucho encanto, se sube aquí a una tarima y te dice cuatro tonterías. O sea, yo vengo aquí, os cuento una película y analizad si de verdad la necesitáis o no la necesitáis, o quizás de todo lo que os cuento hay ciertas partes que solucionan ciertos problemas que tenéis, pero no lo hagáis porque mola mucho y está de moda, ¿vale? ¿Por qué lo hemos elegido nosotros, no? Porque no lo hemos elegido porque está de moda y mole mucho. Lo hemos elegido por varias cosas. Cuando estás haciendo un producto para una startup, que no es para hacerlo en tres meses, pegarle una patada y entregarlo, que eso también es un error, porque yo he empezado proyectos cuando trabajaba para tercero, que decía, ah, estos son tres meses, y un año después estaba con el mismo proyecto, diciendo, oye, este código de mierda, ¿quién lo ha hecho? Yo, porque trabajaba solo. Pero cuando estás haciendo un producto para startup normalmente, a no ser que esté en una primera fase muy temprana, que tienes que entregar un MVP muy rápido para ver si funciona o no, a la larga ese producto va a crecer, va a evolucionar mucho, lo vas a tener que estar manteniendo, va a haber mucha gente metiendo código en el mismo proyecto, entonces es importante valorar una serie de cosas, ¿no? Como es la mantenibilidad. Es muy importante porque también pasa que en las startups los productos pivotan mucho, y lo que en un día era una cosa, al futuro puede ser otra cosa. Tú entieras una red social y ahora es una operadora. Vale, una de las cosas que queríamos conseguir con esta arquitectura es que tuviera soporte para correctivos. Esto quiere decir que cuando tengamos un bug, no se nos parte toda la aplicación, que se nos parte solo la parte que se nos tiene que partir, y que arreglarlo o encontrar problemas no sea un dolor, ¿vale? Otra vez, soporte a evolutivos. Eso quiere decir que si una parte de tu funcionalidad se modifica, o ya la decisión que tomaste en ese momento no está rota, pero la decisión que tomaste por performance o por cualquier otra razón, ya no soporta las necesidades del producto, lo puedas cambiar sin problema, sin que se parte del proyecto entero, ¿vale? extensible. Como he dicho, cuando estás haciendo un producto, probablemente no dejes de crecer y crecer y crecer. O sea, tu arquitectura tiene que estar preparada para poder seguir añadiendo cosas, y que aquello no sea, como ya he puesto varios ejemplos por aquí, el Jenga, que cada vez que pones una figurita es como... Después, esto yo lo llamo patata caliente, bueno, es hot potato development, que es como está así, y cuando ves que va a reventar, dices, ¡Ah, pues me voy a otra empresa! Todos lo hemos hecho, ¿eh? Yo varias veces. Y lo último, muy importante, es que sea testable. Ha habido ya en varias charlas de testing, mucha gente nos va vendiendo la película, que no es una película, o sea, la realidad de que tu código hay que testearlo, tiene que estar protegido y tal, pero esto no es tan fácil decir como voy a testear el código, es que muchas veces tu código es imposible testearlo, porque no hay Dios que lo entienda, eso es amorfo, es multicolor, eso no sabes por dónde meterle mano, y si tu arquitectura ya no va a pensar y cumple ciertos criterios de calidad de software para conseguirlo, no vas a poder hacerlo. Y te va a parecer un monstruo, y después de un año y dices, ¡Kiño, ¿por qué no aceptes, tío? Es que todavía no sé por dónde meterle mano, ¿no? Pues el primer paso para aceptes es tener una buena arquitectura y cumplir unos ciertos principios. Ahora os voy a poner los tres puntos que realmente quiero, que voy a intentar ir repitiéndolo a lo largo de la charla, y son las tres cosas básicas que de verdad son las que os tenéis que ir a casa y que se os queden retumbando en la cabeza, ¿vale? Una, un compañero nuestro del equipo de iOS, que algo saben también, elegir móvil no, pero hace sentido común, estas cosas sí tienen, y una cosa que dijo es que el mejor approach, esta palabra siempre la traduzco mal, bueno, pero el mejor enfoque a Clean Architecture es el sentido común, ¿vale? Si empezáis a leer por ahí Clean Architecture o empezáis a ver charla, uno os dirá que más capas, menos capas, más colvas, menos colvas, más modelo de datos, menos modelo de datos, lo mismo que dije antes un poco. Sentido común, ¿qué necesitáis? Habrá unos mínimos y lo demás os aportará soluciones o os complicará la vida. Analizar lo que tenéis que hacer y aplicar sentido común, razonar las cosas, ¿vale? Este es uno de los puntos que tenéis que recordar siempre, sentido común. Otro, hay un post muy bueno alrededor de esta idea de Martin Fowler, que os animo a leer, os pongo ahí el enlace, si después entrais, como he dicho, soy J.M. Verga, si lo buscan en internet, me encontráis, tengo un SEO de la hostia. Todas las arquitecturas caducan, ¿qué quiere decir esto? Que es que la arquitectura que tú decides hoy está basada en dos cosas, en los recursos que tienes tú hoy para desarrollar la solución al problema que tienes, el problema que tienes y de eso dentro de un año puede ser completamente distinto. Dentro de un año el problema puede ser otro y tus recursos pueden ser otros, con lo cual puedes abordar mejores soluciones que no pudiste abordar en su tiempo. Eso no quiere decir que en su día te equivocaste, sino que elegiste la mejor solución que podías elegir en ese momento, basado también en tus conocimientos. Tus conocimientos dentro de un año pueden ser completamente distintos, probablemente las decisiones que has tomado hoy dentro de un año no sean las correctas. Hay una frase muy buena que dice que si pasan seis meses ve tu código, no te da vergüenza, es que no lo estás haciendo bien. Yo cuando me da vergüenza digo que es de otro. Vino git y me jodió la vida, que te pones que la he hecho. No tengáis miedo de ser autocríticos, esto es muy importante. Tenéis que ser siempre críticos con lo que veis, de manera constructiva y autocríticos. No tengáis miedo de pasar un tiempo decir que una decisión que tomasteis era mala, porque eso es lo único que os va a llevar a no hacer eso, es seguir haciendo las cosas mal y a seguir empeorando. En cambio lo otro va a ir a seguir mejorando. Y es un proceso natural, no quiere decir que se hay mejores o peores. O sea, el desarrollador que era yo hace dos años no es el desarrollador que soy a hoy. Sigo siendo un paquete, pero oye, ahora doy charla. Y después, toda la arquitectura al final se basa en un principio, os habrán explicado, que le van a entrar a manos quien sepa lo que es Solid. El resto, ahí está la puerta. No, fuera broma. Pero cuando vayáis a casa lo buscáis, ¿vale? Son una serie de principios de programación orientado a objetos, ¿vale? Que te van a llevar a llevar una mejor vida al fin y al cabo, ¿vale? Y una de ellos, el SRP, el principio de responsabilidad única, que al final lo que te viene a decir es que haga solo una cosa y solo una. Y a todos los niveles. O sea, en una capa que estés haciendo cosas relacionadas con esa capa, en una clase con esa clase, en un método que hagan una y no siete cosas, ¿vale? Y al final toda la arquitectura se basa en eso, ¿vale? Y aquí empezamos ya el vergenar, ¿vale? Como os decía, vamos a empezar a ir barriendo partiendo de un mal punto. ¿Quién sabe lo que es una gota activity? ¿Vale? Para los que no lo sepan, una gota activity es un activity donde lo metes todo, ¿vale? Todo. La base de datos, las conexiones a la API, el tratamiento de la vista, las lógicas de negocio, todo. A mí, cariñosamente, me gusta llamarla gran pozo de mierda, ¿vale? Vale. Entonces, partimos de esta situación, ¿vale? Tenemos una activity que es un gran pozo de excremento, ¿vale? No, para ser más... Y esto no debería ser así, ¿no? Queremos separar problemas, que es lo que hemos dicho. Entonces, empezamos a barrer y en la vista solo nos quedamos... ¿Qué entendemos nosotros por vista? Por vista entendemos, bueno, las activities o los fragments o un widget concreto, una custom view que nos hacemos, ¿vale? O cualquier cosa que nosotros queramos implementar como vista, ¿vale? Pero, en principio, partiendo de la base, eso sería solo la vista. ¿Y qué solo haría la vista? Todo lo que no sea lo que pone ahí debería estar fuera, ¿vale? Lo barremos hacia otros componentes, otros colaboradores y nos quedamos solo con eso. La vista solo tendría los métodos de ciclo de vida, porque nos obliga el propio framework de Android, los métodos de configuración de las vistas, los setonclicklistener y demás y los render métodos que son métodos que va a definir esta interfaz y que va a utilizar esta parte de aquí que ya veremos con más detalle, ¿vale? Todo lo que no sea eso no debería estar aquí. Un bad smell que nos ponemos en contra aquí es ver un if, ¿vale? Si vemos ahí un if es que estamos tomando algún tipo de decisión, ¿vale? Y ya estamos haciendo algo más. No tenemos ni métodos de renderizado, ni métodos... Estamos tomando una decisión que es lógica y eso debería ir fuera. Es un bad smell, no es una regla fija de que hay un if y eso está mal, ¿no? Que es lo que después dicen no, es que hay un if. ¡Oh, Dios mío! No. A lo mejor hay algún caso que yo qué sé, porque para quitar ese if tienes que montar un pitostio que no merece la pena, ¿no? Pero por regla general vamos a intentar que no lo haya. Si hay algún tipo de decisión como tenemos que pintar algo por pantalla y en función de una variable se va a pintar de una manera o de otra, sería una decisión que se tomaría fuera y llamaríamos a un método que pinta de una manera y un método que pinta de otra. Ahora veremos un ejemplo más claro, ¿vale? Ya hemos dejado las activities, las vistas limpias, ¿vale? Y tenemos otro. Aquí básicamente lo que tenemos es un MVP, ¿vale? Model View Presenter, donde nuestro model va a tener también su propia arquitectura y va a ser bastante más complejo y ahora lo veremos. Básicamente tenemos un Presenter que es un componente nuevo, ¿vale? Que no lo teníamos hasta ahora en nuestra arquitectura nefasta, peleolítica y nuestro Presenter lo que va a albergar es solo lógica de vista, ¿vale? Luego, como os decía, todas las arquitecturas caducan y no hay que tener problemas con ser críticos. Nosotros tomamos una decisión de que queríamos desacoplar también la lógica de navegación, ¿vale? Y nos queríamos que la lógica de navegación dependiera de la implementación concreta de las pantallas, como podría ser que una pantalla estuviera implementada con un diálogo, con una activity o con un fragment, ¿vale? Eso queríamos que no afectara como que al hecho de cómo se navega. Entonces nos inventamos aquí un componente, Navigation Router que enrutaba la navegación y después a través de una interfaz un componente que sabía cómo se navegaba hacia esas pantallas. esto fue creciendo esto fue creciendo con un switch bastante grande y incumplía el principio Open Close, otro de los principios Solid que os he invitado a que miréis. Como lo incumplía, pues dijimos, joder, pues tomamos una mala decisión, no pasa nada. Esto solucionó un problema durante un tiempo, vimos que ya no escalaba, pues otra cosa, mariposa. Y hicimos otra cosa. Lo que hicimos es que tenemos una interfaz que define las páginas que tienen estos métodos, ¿vale? Go, GoToNets, o Back, en cada caso lo que necesitemos. Y luego, las implementaciones concretas de esas pantallas son las que ya saben si tienen que implementar un fragment, si tienen que implementar un install activity, un fragment transaction o lo que sea. Así conseguimos que si mañana en nuestra lógica de vista decimos que si pasa tal y cual vamos a tal sitio, al final lo que hace es un page, el page que proceda, punto Go, ¿no? Y va. Si mañana eso cambia, nada más que tenemos que cambiar la implementación de esta clase y todas las lógicas de navegación se mantienen, ¿vale? Esto no forma parte de Clean, pero es como nosotros hacemos, ¿vale? Y lo pongo para que, pues si os parece interesante. Y los presentes solo albergaríamos lógica de vista, ¿vale? Procesaríamos evento de vista, solicitaríamos datos al modelo, o bueno, a los siguientes componentes que hemos seguido barriendo hacia atrás, controlaríamos y excitaríamos la vista y guardaríamos estado de la vista. ¿Qué quiere decir procesar evento de la vista? ¿Vale? La vista, como hemos dicho, solo hace lo que dije antes, ¿vale? No hace nada, o sea, si nosotros hacemos un clic en la vista, la vista lo único que hace es comunicar al presenter que ha hecho un clic y el presente toma una decisión de lógica, Si tenemos un test watcher para ver cómo se escribe texto en un edité y hay que tomar decisiones en base a eso, el test watcher lo único que hace es comunicar al presenter un evento. va comunicando que van pasando cosas y el presenter es el que toma decisiones en base a eso de lo que tiene que hacer. ¿Vale? Esto sería un flujo un poco de cómo funcionaría, ¿vale? Estamos en una vista, pinchamos en un botón para refrescar la vista, eso lo único que hace es comunicar al presenter, el presenter, por ejemplo, pide datos al dominio que lo veremos ahora, el presenter dice, ah, pues tengo que activar un load in, cuando viene la respuesta de error, dice, ah, pues tengo que desactivar el load in porque ya me ha llegado la respuesta y tengo que activar un estado, un anti-state y es cuando, nosotros lo llamamos así, cuando no tenemos datos y tenemos que mostrar un error, pues tenemos uno, lo llamamos anti-state, pues tenemos que montar un anti-state de error, ¿vale? Alguien le da en ese ente hay otro botón que es para reintentar, le va a reintentar, vuelve a activar un load in, básicamente es como se tendría que operar, ¿vale? Y todo lo que no sea la lógica de vista no debería, por eso decía que no debería estar en el if, ¿vale? Porque aquí sería un caso típico, llega una respuesta y aquí habría un tipo de decisión de, ah, la respuesta es de error, pues entonces hago tal o hago cual, si fuera, si en vez de un error fuera, son datos, pues en vez de mostrar el mensaje error, muestro, renderizo los datos, todo ese tipo de decisiones están en el presente y la vista lo único que se encarga es de coger datos y pintarlos, en fin, y todos los temas del framework que está obligado a implementar, ¿vale? Este es un método que como he dicho otra vez, lo dejamos usar, de hecho nunca lo llegamos a usar, lo puse en la charla cuando lo iba a usar, en plan postureo y estas cosas y luego me di cuenta de que no molaba cuando fui a implementarlo, pero lo pongo porque el método es interesante y os puede venir bien a lo mejor en algún caso. Nosotros teníamos un problema y es que queríamos soportar, bueno, tanto cambio de configuración, giros de pantallas y demás, que el presente fuera capaz de seguir gestionando las llamadas en segundo plano y fuera capaz de recuperarlas y cuando gira todo siga en el mismo estado y no se pierda y con este método que yo no sabía que existía hasta que lo supe, lo que hace, ¿conocéis el set-retain-ist, no, el set-retain-ist, no, el, ¿cómo se llama? Chema, estás mirando el móvil, tío, has hecho cuenta. El safe-instant-stay, ¿no? El restore-instant-stay, ¿no? Que te permite pasar, cuando hay giros de pantallas y se reinician las activities, te permite pasar un conjunto de datos y después volver a recuperarlos para reiniciar, para reiniciar la vista en el estado que tú querías, pero lo único que haces es pasar información, con este método puedes pasar una referencia completa que no muere en el proceso de reinicio de la activity y recuperarla entera y seguiría viva. Nuestra idea principal fue usar esto para mantener vivos los presentes, ¿vale? En esos giros de pantalla, pero ¿qué pasa? Que nosotros los presentes, como hemos dicho antes, nosotros la vista es tanto una activity como un fragment como incluso una custom view, entonces con esto no podía, o habría que montar una arquitectura bastante compleja que no nos apetecía, la verdad, para conseguir usar esto para mantener vivos los presentes, porque tenemos presentes a nivel de fragment, tenemos presentes a nivel de activity, tenemos presentes a nivel de custom view, así que optamos por otra solución, ¿vale? Esta es la única slide de código que vais a ver en toda la presentación, ¿vale? Pues es un programador teórico, ¿no? Pues entonces no... Yo cuento aquí mis rollos y ya lo implementáis vosotros, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué hicimos nosotros para mantener vivos los presentes, lo que hicimos es una pequeña trampa porque como explicaré más adelante hay una regla de dependencia que no te permitiría hacer esto, ¿vale? El presente no debería saber nada de la vista más allá de la interfaz con la que usa, que implementa la vista y tal, no sabe nada de la implementación de la vista. Eso va un paso más allá y es que no tiene que saber nada de la siguiente capa, que es la capa de la vista, no tiene que saber nada del framework, no tiene que saber nada de Android. Nosotros hemos hecho una pequeña trampa que hace que nuestros presentes heredan de otras clases, que es una clase, pero esa clase es un fragment realmente, ¿vale? Y lo que hace este fragment del que le damos es que tiene activado el ser rating Instagram True. Esto sí, cuando Google hablaba de gestionar llamadas en segundo plano y mantenerlas vivas en los giros de pantallas y demás, lo que te recomendaba es usar fragment como worker, si no lo sabéis, se pueden usar fragment sin vista, que simplemente se usan como worker de trabajo, ¿vale? Y con este método consigue que en esos giros y esas restanciaciones de la activity, ese fragment no muere, ¿vale? Sigue vivo y mantiene su estado. Entonces, hicimos una pequeña trampa de que nuestros presentes son fragment, tienen ese rating Instagram True, con lo cual no mueren y luego lo que hacemos en nuestra vista, nuestra vista cuando se crea por primera vez, llega el presenter, crea por primera vez inyecta por dagger, ¿vale? Inyecta dependencia, si no tuviéramos dagger, pues lo hemos hecho a mano o como queráis, ¿vale? Pero llega inyecta por dagger y luego, en un método que tenemos, inicializar el presenter, que si no recuerdo más, se ejecuta en el onresume, lo único que hace es que se va al stack de fragment y comprueba si ya había un fragment en el stack, ¿vale? Porque no venimos de la primera creación, venimos de un reinicio y si venimos de un reinicio ya debería haber un fragment, porque lo que hacemos es, si no hay fragment en el stack, cogemos el nuestro, el que acabamos de crear y lo metemos en el stack, así la siguiente vez ya estará. Y si ya hay uno, pues pasamos de nuevo que nos ha inyectado dagger y nos quedamos con el que está en el stack. Otra posible solución que podríais implementar aquí sería usar singleton de dagger, asociado, pero tenéis que tener cuidado con a qué nivel del grafo tenéis el presenter, si tenéis un grafo asociado a vuestra activity hay ciertas maneras de conseguirlo, pero bueno, así lo hicimos nosotros, ¿vale? Como hemos dicho ya tenemos dos capas, ¿vale? Tenemos la vista, tenemos la capa de los presenter que es solo alberga lógica de vista y la lógica de navegación y ahora tendríamos todo lo demás. ¿Qué serían los demás? Lo primero que nos encontramos sería la lógica de negocio en nuestra aplicación, ¿no? que es más bien escueta, ¿no? En la mayoría de casos en nuestras aplicaciones móviles, ¿no? Hay muchos por ahí que se jactan de llamar no pinta API, pero ya la pintamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? La lógica de dominio, el objetivo que persiguíamos, el año pasado aquí en la Codemotion di una charla sobre hexagonal, bueno, una pseudo-charla sobre hexagonal porque empezamos la charla con hexagonal y acabamos con clean también y lo que hacemos aquí es dividir nuestra lógica de negocio en casos de uso. Eso nos permite que toda nuestra lógica de negocio sea reaprovechable en distintas partes de nuestra app. Imaginaos que tenéis, por ejemplo, un caso claro, Facebook, ¿no? Tenéis el botón me gusta, ¿no? Y podéis tener detalle de un post o estáis fuera. Realmente hacéis exactamente lo mismo, dentro que fuera, si le vais... Si tenéis una clase que tiene alberga toda la lógica de vuestra pantalla y que es donde se puede hacer me gusta y mañana os dicen, no, en el listado completo también se tiene que hacer me gusta. Te tienes que llevar ese código al otro lado, replicarlo. Si ya lo hiciste así, nosotros lo que tenemos es que una pantalla que tiene una lógica determinada de vista usa n presentes de todas las acciones, todos los casos de uso que se pueden hacer en esa pantalla y eso nos permite que si mañana nos dicen que tenemos que implementar el mismo caso de uso en otro punto de la aplicación, pues cogemos y usamos ese mismo presente que se tiene que comportar exactamente igual, ¿qué son estos interactos, estos casos de uso? Básicamente es aplicar el patrón command, son clases que se ejecutan y hacen una serie de cosas, hacen validación de datos, obtención de datos, procesamiento de datos, quiere decir con esto, o bien pedimos datos que requerimos a la API o a donde sea, ahí no nos metemos todavía, no hemos llegado a la capa, o validamos datos, imaginaos que tenemos unos datos, queremos procesarlos y que nos devuelvan otros, pues lo podrías hacer aquí también, como podría ser ordenar listas o tal, o incluso validación de datos, tienes un formulario y tú tienes una lógica asociada a ese formulario que quieres validarla y la podrías tener dentro de un interactor, ¿vale? Otro de los problemas que nos encontramos en Android es la ejecución en segundo plano, ¿no? O sea, que uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra, tenemos las Asintas, ¿quién de aquí usa Asintas? Muy bien, os iba a mandar a la misma sala que los que no sabían Solid, pero bien, 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 o ya no levantáis la mano por miedo, no lo sé. Vale, está la Asintas, podéis usar los Threads, otros abogan por usar Reactive, ¿no? Hasta aquí lo tengo que decir, ¿vale? El médico me ha dicho que cuando me pase algo por la cabeza lo digo, si no reviento. Usar Reactive, pues no esto es mi opinión, ¿vale? Pero usar Reactive si tenéis un problema reactivo, no porque mola, no porque tengáis un chihuacajín con pelo, pero por favor, o sea, si usáis Reactive sin tener mucho expertise en Reactive y encima vuestro problema no es reactivo y tal, probablemente os metáis en un vergenal. A mí me están mirando los del equipo de IOS que usamos Reactive, dicen, pero, pero esta es mi opinión, ¿vale? Yo lo dejo ahí, ahí me ha dicho mi madre que cuando quede buenos consejos a la gente yo lo intento. Vale, entonces, en Android, ¿cómo lo hacemos aquí la ejecución en segundo plano, ¿vale? Una cosa que perseguimos es que cada vez que alguien tiene que ejecutar con segundo plano, no se te ha que estar preguntando cómo lo tiene que hacer, si bien, mal, o qué parte del framework va a usar para hacerlo. Nuestro interactor, o sea, a partir de aquí toda nuestra ejecución es en segundo plano, ¿vale? Nuestro interactor ya tiene la implementación concreta, se ejecutan, esto, se ejecutan siempre en segundo plano, ¿vale? Aquí ahora hemos añadido esto que sale vertirón, debería salir de uno a uno. Tenemos background task y foreground task, ¿vale? Antes todos nuestros interactos se ejecutaban en segundo plano, ¿vale? Y ya lo teníamos abstraído, o sea, nosotros, todo lo que queríamos usar ejecuta en segundo plano, lo hacíamos a través de un interactor, ¿vale? Y ya estaba hecho, nadie se tiene que calentar la cabeza de cómo hacerlo. Lo que nos dimos cuenta con el tiempo, que ahí hay tareas muy sencillitas y al final tiene mucho código que de verdad no te aporta nada y hemos añadido también interactos que se ejecutan en primer plano. Pero bueno, el objetivo que persigamos lo seguimos teniendo y es que nadie en el equipo si tiene que ejecutar con segundo plano se pregunta cómo lo tiene que hacer, ya lo sabe, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Como decía, esto es un patrón command. Los interactos básicamente son unos objetos que reciben dos parámetros de entrada en su constructor que son estas interfaces, ¿vale? El thread executor y el post execution thread. Básicamente es el motor de ejecución de interactos y dónde tienen que contestar esos interactos, ¿vale? Que en nuestro caso, la implementación de nuestros interactos son runables y nuestro motor de ejecución básicamente es un thread pool executor y donde contesta es un handler sobre el main thread para poder contestar la capa de la vista, ¿no? Porque bien sabemos que si después volvemos a presente, el presente tiene que excitar la vista, debe ejecutarse en el main thread, si no aquello nos casca, ¿vale? Básicamente es eso. Pero estos son unas interfaces y esto lo podéis implementar como os dé la gana. Esta es nuestra implementación. He visto casos en los que el motor de ejecución lo hacen a través de bus para la ejecución en otros hilos o incluso lo podríais llegar a hacer con reactive. Si estáis locos, pues... ¿vale? Y pasaríamos ya al siguiente punto, ¿vale? El siguiente punto es nuestros interactos hacen cosas, pero requieren datos, ¿no? Y le piden esos datos a otros componentes. Hemos seguido barriendo, tenemos vista, lógica de vista, lógica de negocio y todavía no nos hemos metido los datos, ¿vale? Hemos seguido barriendo, todo está en otros componentes, en otros colaboradores y ahora llegamos a los datos. Aquí implementamos algo parecido a un patrón repository, ¿vale? Esto es básicamente un patrón repository con alguna cosa más que un patrón repository no tiene. ¿Y qué es lo que es un repository? El repository al final son es un proveedor de datos que nos abstrae del origen de los mismos. Si nosotros queremos datos de un usuario, pues nos vamos al user repository y habrá una serie de métodos que nos provean los datos que requerimos, ¿vale? Esto viene definido por la interfaz que está usando el interactor y aquí ya lo implementaremos como nos dé la gana, ¿vale? Pero nosotros no decimos voy a la API o voy a la base de datos o voy a las preference, ¿vale? Yo voy al proveedor al repository que me va a proveer datos abstrayéndome del origen de los mismos, ¿vale? Y luego, para el origen concreto de los mismos tenemos los data source. Los data source, sí, igualmente están detrás de unas interfaces, ¿vale? Son los orígenes concretos de los datos. Nosotros, en nuestro caso, tenemos tres, ahora mismo tenemos tres tipologías de data source. Tenemos los API data source, que son datos en la nube, Los datos de la API. Tenemos los local data source, que son datos que persistimos. Y tenemos los caché de data source, que son datos locales también, pero la volatilidad de los datos distinta, con lo cual la queremos tratar de manera distinta, ¿vale? ¿Qué hay en estos componentes? ¿Vale? En los repositories, lo único que hace es tener políticas de cacheo de origen de datos, ¿vale? Es el repository el que decide, depende del caso, si yo quiero los datos de la API, si los quiero de la cache, si son datos locales y demás, ¿vale? Aquí en concreto nosotros queremos hacer un componente nuevo con un motor de políticas de cacheo y que siguiendo unos estándares los modelos de los data source podemos conseguir que poniendo políticas de cacheo ya definía, lo haga siempre igual. Pero ahora mismo que lo tenemos hecho a mano, lo que hacemos es pues vamos a la caché, vemos si tenemos datos en la caché, si han caducado, si no han caducado, si han caducado vamos a la API y demás, ¿vale? Todo eso iría alojado aquí, ¿vale? Igual lo que había hecho. Vista, lógica de lógica de vista, lógica de negocio, lógica de datos y esto sería una capa en cierto modo similar a la capa de la vista, ¿vale? La capa de la vista es un detalle de implementación de cómo implementamos nosotros ya nuestra vista y esto, los orígenes concretos de datos ya no es lógica, ya no forma parte de cómo se comporta nuestra aplicación sino un detalle de implementación, ¿vale? Aquí en este caso está extraído el API data source concreto o el cache data source está extraído a través de la interfaz no sabemos si está hecho con retrofix y la API es red, si es SOAP si la cache la estamos gestionando con Realm, si la estamos gestionando con una preference o con cualquier ORM, ¿vale? Eso ya está completamente extraído. Y básicamente hasta aquí ya hemos recorrido nuestra arquitectura entera, ¿vale? Esto es una pregunta que nos hicimos porque otras cosas de las que veréis que se cuentan por ahí y tal que ahora os cantaré también un poquito con más detalle ahora más adelante es que cada capa es que cada capa concreta de la que os he hablado debería tener un modelo de clases distinto para conseguir desacoplar las capas entre ellas pero esto es una verdad media o sea, la regla real es que ninguna capa interna debería usar un modelo de una capa externa, ¿vale? Ahora lo explicaré con más detalle cuando empiezas a usar modelos entre capas distintas acabas metiendo muchos mappers para mapear y cuando para programar cualquier cosa acabas programando más mappers que lógica de negocio que es lo que de verdad te importa que es tu objetivo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que nosotros teníamos en los interactos teníamos un modelo de clase concreto las de dominio y nuestros repositores tenían otro modelo y estábamos constantemente y eran iguales y nos empezamos a hacer la pregunta ¿tiene sentido? Si no hay lógica de negocio si tal ¿lo juntamos? ¿no lo juntamos? Al final nos dimos cuenta que lo que nos crispaba no es que hubiera esta dualidad sino que hubiera dos modelos de clase distintos la decisión final que tomamos fue quitar el modelo de clase y usar solo el modelo de dominio ahora os explico bien cómo se deben gestionar los modelos ¿vale? ¿por qué mantenimos al final aunque tengamos poca lógica de negocio ¿por qué mantenimos la capa de interactos la dualidad capa de interactos repositores? Primero porque ambos albergan cosas distintas y es lo que he dicho principio de responsabilidad única vamos a separar problemas ¿vale? Hay poca lógica de negocio pero hay de vez en cuando pero es que aparte de eso los interactos como diré más adelante también una ventaja buena que tiene es que define qué hace tu software o sea tú te metes en la cama de interactos y ves todo lo que hace tu software tú puedes si hay un like si hay un postear si hay te puedes imaginar es más define a tu capa de vista como una especie de API interna de todo lo que tú podrías hacer voy a hacer una pantalla nueva ¿qué puedo hacer yo aquí? puedes empezar a usar interactos y hacer cosas ¿vale? y eso aparte aporta reusabilidad y demás esto es a donde hemos llegado pero esta no es la foto general que sueles ver si vais y buscáis algún post de clean lo que sueles ver es un modelo de capas concéntricas una arquitectura de modelo de capas concéntricas similar a esta ¿vale? ¿dónde? aquí tenemos todo lo que hemos visto ¿no? la UI el detalle de implementación de UI la lógica de vista la lógica de datos las orígenes concretos de datos y los interactos que entienden nuestra lógica de negocio y las entidades que son los modelos de nuestro de nuestros los modelos de clase de nuestro software ¿no? si tenemos una red social o en nuestro caso pues tenemos jobs tenemos candidates tenemos compañías ¿no? las entidades que están definidas dentro de nuestro software ¿vale? como veis en este modelo de capas concéntricas vamos de abstracciones hacia concreciones desde el presente hasta el repositorio perdón todo es lógica pura y dura ¿vale? desde aquí quitando la trampa que conté que hice antes con el fragment y tal en los presentes todo aquí es Java puro ¿vale? aquí no hay nada de Android y todo lo que y todo lo que está aquí es realmente lo que hace nuestra app después si aquí usamos material si es una consola si estamos en web o si estamos es un detalle de implementación de cómo mostramos nuestra aplicación pero realmente esto lo que define nuestra aplicación es esto de aquí ¿vale? de hecho lo que define tu aplicación es esto contra más hacia afuera va contra más acelero perdón y la última capa son concreciones detalles de implementación ¿vale? como he dicho todo lo lo interno es Java y los interno y la última capa es la única capa de Android y esta es la regla verdaderamente importante ¿vale? la regla de dependencia ¿qué quiere decir la regla de dependencia? creo que la he dicho ya alguna vez pero es ninguna usa una capa externa puede depender de una capa interna pero una capa interna jamás debe depender de una capa externa ¿qué nos permite esto? realmente si lo que define tu aplicación es esto si yo cambio la definición de mi aplicación es normal que cambie más cosas porque estoy cambiando mi aplicación al completo ¿vale? entonces yo cambio cómo se comporta algo y tiene repercusión fuera es normal pero cuanto más hacia afuera estamos en el círculo y más cerca estamos de los detalles de implementación no queremos que un detalle de implementación nos parta lo que hace nuestra aplicación porque no debería si mañana nos cambian la API yo no quiero que se parta mi app si mañana retrofit lo dejan de mantener y cambia la librería no quiero si estoy guardando fichos en disco y llega un momento que vemos que eso no soporta y tenemos que usar un ORM o demás no tiene que tener ningún impacto sobre el resto de capas si llega Google y ahora dice todo nuestro diseño es una mierda materia el que mola mucho ya es muy del año pasado y ahora te vamos a sacar otro diseño y hay que refactorizarlo entero pues no debería tener ningún impacto porque es un cambio totalmente visual y tu aplicación se sigue comportando igual y solo tendría impacto sobre la última capa y esto lo consigues respetando la regla de dependencia en el momento que no la cumple un cambio en una capa externa te puede partir una capa interna ¿vale? y como os comentaba lo de los modelos de clase ¿no? sentido común usar lo que necesitéis ¿vale? mientras que lo único impepinable es cumplir la regla de dependencia ¿vale? aunque nosotros la hemos roto aquí un poquito pero con control los modelos de clase al final como de una capa interna puede depender cualquiera nuestro modelo interno de entidades lo podemos usar en nuestra aplicación entera ¿vale? ¿dónde no lo podemos usar? nosotros por ahora que no nos surja ninguna necesidad que nos parte nos parte esta idea lo usamos desde el presente al repositorio todo nuestro modelo de clase ¿vale? en la capa de data source no lo usamos porque como bueno no lo usamos en todos los data source porque para usar retrofit tenéis que tener clase que mapee las respuestas json y ese entonces no podéis usar los objetos de dominio tenéis que usar objetos concretos si usáis una rm probablemente tengáis que usar objetos del framework de base de datos que tal pues aquí usamos lo le he puesto aquí en las slides data object solo en esta capa y en la capa de la vista solo si lo necesitamos porque no siempre lo necesitamos a veces podemos trabajar con los modelos de entidad ¿vale? usamos lo que llamamos model view object ¿vale? que son objetos para la capa de la vista ¿vale? solo ¿qué pasa? que como aquí hay un tema que se puede llegar a hacer ¿vale? pero de mapeo que donde harías el mapeo tienes que hacer mapeo en el presente y entonces ya podrías llegar a ser una tarea pesada en primer hilo en el hilo principal y demás pensamos porque aparte la mayoría de veces es lo que aporta es lo que de verdad necesita que nuestros objetos de vista simplemente son decoradores de nuestro objeto de modelo normalmente nuestros objetos de vista lo que necesitan son algún atributo añadido para algún procesamiento de la vista y demás entonces tenemos un objeto que decora al otro y añade si no al final te creas un objeto que es exactamente igual que el otro y tienes que mapearlo y demás vamos terminando ¿qué hemos conseguido con esto? hemos conseguido una arquitectura modular tanto horizontal como verticalmente ¿qué queremos decir con esto? me he ido como me he ido al segundo ¿verdad? sí, bueno os lo digo modular horizontal como verticalmente en horizontal quiero decir que como decía gracias a reglas de dependencia y demás una una capa no tiene impacto sobre la otra si mañana me doy cuenta nosotros por ejemplo igual siendo autocrítico evaluando creciendo siempre como programadores nos hemos dado cuenta de que la capa de datos las decisiones que tomamos sobre la capa de datos también muchas de ellas condicionadas por la convivencia con el legacy code que teníamos en el momento que empezamos a hacerlo ya no cubre nuestras necesidades ni está todo lo bien hecho que nos gustaría que esté bien hecho entonces ahora no tenemos ningún problema o sea horizontalmente podemos coger una capa entera y ciscándola cubrirlas con test refactorizarla lo que sea y no tiene ningún impacto en el resto de nuestra app en cambio si no lo tenéis bien hecho lo mismo cuando intentáis cambiar toda la lógica de datos de vuestra aplicación os carguéis la vista y eso no debería pasar nunca y verticalmente en que una feature no depende de otras ¿vale? una feature concreta si mañana imaginad nosotros hemos empezado a implementar un chat pero todavía no es real time si mañana el chat tiene que ser real time y creemos que esta arquitectura no casa con esa feature concreta es fácil que esa feature se comporte de otra manera y tenga su propia arquitectura ¿vale? está desacoplado verticalmente también es una arquitectura independiente del framework como hemos dicho los detalles de implementación están en la última capa con lo cual todo nuestro código alojado en esas capas internas son independientes de nuestro framework son independientes de los proveedores de datos que también están en nuestra última capa son independientes de la implementación concreta de la UI que está en la última capa ¿vale? separamos problemas ¿vale? y mejoramos la legibilidad cada capa soluciona un problema concreto de nuestro software y mejoramos la legibilidad como os dije también bueno creo que está en un punto también bueno mejora la legibilidad pues dos cosas uno tenemos los interactors que definen acciones concretas se ve claro lo que hace y luego gracias a que en cada capa se hace una cosa y solo una cosa cuando tú vas a leer código encuentra lo que lo que esperas encontrar y es más fácil entenderlo si tú sabes de la vista te vas a la capa de la vista y empiezas a ver llamadas a framework por la base de datos que no conoces porque tú eres frontend pues tienes un problema tu código el código te va a costar trabajo entenderlo ¿vale? solucionamos el problema de los cambios de configuración que decía los giros de pantalla nos lo solucionamos lo mejoramos ¿no? pero tenemos ahí tenemos una solución simplificamos problemas de ejecución en segundo plano o sea hemos aplicado una solución interna que ahora mismo cubre nuestras necesidades a futuro si no las cubriera si no las cubriera oye pues nada más que tenemos que cambiar la implementación de esos métodos del motor de ejecución y de dónde y de dónde responde ¿vale? pero eso ya lo tenemos simplificado y como le acabo de decir ya declaramos el objetivo de nuestro software gracias a los interactors ¿vale? que nos dicen los interactors no lo he dicho pero básicamente tendrían que estar definidos con un verbo y una acción de lo que hacen fin ¿sabes? es como get user apply favorit request friend ¿no? vale esto es las tres ideas que os dije al principio que las pongo aquí otra vez en resumen ¿vale? aplicar sentido común hacer las cosas siempre por una razón porque tenéis un problema y tenéis que solucionarlo no solucionéis problemas que no tenéis porque si no lo que estáis probablemente o sea primero que no se puede no podéis solucionar un problema que no tienes hay que probablemente esté generando un problema más que solucionando algo que no tienes ¿vale? nunca dejéis de ser autoconcursos autocrítico autocrítico como vosotros mismos este es el primer paso ¿vale? o sea ser crítico como vosotros mismos y la decisión que tomasteis tiempo atrás puede ser inválida hoy y eso no os hace peor desarrollador de hecho os hace peor desarrollador no admitirlo eso sí os hace peor desarrollador ¿vale? y ser crítico esto ya no es más de vosotros mismos en concreto sino una labor de equipo ¿vale? tenéis que fomentar los equipos que haya un ambiente positivo en el que podamos podamos criticar constructivamente el código de uno y de otro para poder mejorar ¿vale? una buena labor de esto es hacer las co-review ¿no? y dividen en cerrar al final lo que decía ¿no? principio de responsabilidad única separar problemas y demás si divides los problemas te va a costar mucho menos resolverlos aquí si queréis echar un poco un ojo a implementaciones sobre esto aquí tenéis dos proyectos que están bastante interesantes uno de Fernando Cejas en el que está basado gran parte de esta implementación y otro de de Cristian Panadero ambos proyectos han ido iterando haciendo distintas pruebas con Reactive con Bush con Colbach como lo he explicado nosotros aquí y esto son gente a la que les quiero dar las gracias gente que tiene aura de tochez que saben bastante arquitectura con la que aprendo mucho cuando me voy de bares a beber cerveza que es otra cosa que me gusta mucho hacer parte de teorizar sobre programación ¿vale? os invito a que lo sigáis por Twitter que cuando veáis charlas os vais a ir charlas de ellos aquí os dejo varios enlaces de varias charlas de ellos el post de Uncle Bob que es quien empezó toda esta película Pablo Guardiola que va dando charlas también de Clean Architecture y de Sagonal Cristian que también dio la suya Rubén y yo que dimos la de Sagonal el año pasado Pedro Gómez que da charlas bueno da charlas de Testing Mañana y ha dado charlas sobre sobre arquitectura en la caba de la vista sobre patrones también Jorge que empezó hace tres años con el tema de Clean Architecture yo le cogí el relevo y el post de Fernando Cejas que en el que está basado prácticamente esta charla y las decisiones que tomamos ¿vale? y nada muchas gracias si tenéis preguntas aquí me tenéis y no lo he dicho pero he dado la charla diez veces esta es la última vez que la doy soy lo afortunado de ver la charla de cierre hay un moderador tú primero ¿todo esto dónde se puede acceder? ¿las slides? o sea si buscas JM Perga en internet o a jmperga.com llegas a slide chart y ahí está subido una cosa que nos he dicho en ese punto en que tenemos la dualidad de interactos que se hacen en segundo hilo y interactos que se hacen en primero por defecto lo hacíamos todos en segundo hilo después nos dimos cuenta que hay interactos que directamente van solo a las preferencias ¿vale? lo tenemos todos traídos pero sabemos que siempre van a las preferencias y van por un dato concreto van por oye dame el ID de usuario y al final va por el ID de usuario y tienes colva eso no falla nunca tiene un colva con error que no falla y toda la gestión que ello conlleva entonces eres tú el que tiene que analizar en qué caso es absurdo pero tienes que tener mucho cuidado cuando haces ese tipo de interactos de que después nadie te viene te cambia el repositorio y ese dato se obtiene de otra manera y te lo parte todo hay que ser si se hace hay que ser muy disciplinado luego en las co-review de estar atento de que nadie modifica algo y te parte eso ¿vale? ¿sí? a ver yo quería volver a preguntar por la parte en la que has comentado el problema que teníais en el mapeado de objetos en las diferentes capas he entendido me ha parecido entender que te referías a que las entidades que producen en el data source no querías pasarlas directamente a los interactos y por lo tanto las iban a convertir o mapear a otros es que no puede correcto y entonces lo que dices es que en ese caso os dabais cuenta de que al final acababas diciendo un objeto casi uno a uno porque te hacía falta lo mismo en el interacto que lo que produces eso se ha mantenido es decir no se ha roto esa regla y cuál fue la decisión de mantenerlo y no decir bueno pues relazo y dejo pasar la entidad no no lo hemos quitado lo habéis quitado si si ese es el objetivo o sea tenemos una capa en la capa de reposición tenemos un objeto grande teos y lo hemos quitado eso usan objetos de dominio y tú pero es que el presente sigue siendo java puro simplemente heredo un fragment es un comportamiento aislado tú después puedes testear los métodos unitariamente por separado porque son métodos de java simplemente heredo un fragment no pues muchas bueno había más preguntas una última porque ya una más no bueno era son dos dos preguntas no bueno que me quiera preguntar algo en el pasillo me puede preguntar vale gracias gracias gracias